Gracias por estar en Bar y Restaurante Guapinol. Este viernes 5 de junio, a partir de las 7 de la noche se presenta el gordo regalón del programa Farandoleando en Radio Actual 107.1 FM. Buscamos tu voz, buscamos tu voz, buscamos tu voz para el Campeonato Nacional de Karaoke. Inscríbete con tan solo 5.000 colones al 88385102 y al 88660279 o con el personal de Bar y Restaurante Guapinol. Premios toda la noche para el público oyente. Para el primer lugar, 50.000 colones en efectivo. Clasifican 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke, próximo 14 de junio en Castros VIP. Premios de 300, 200 y 100 dólares. Usted puede representar a Atenas en el Campeonato Nacional de Karaoke 2015. Dale me gusta a la página de Farandoleando con el Gordo y disfruta del programa los lunes y los jueves a las 4 de la tarde en 107.1 FM.